Música Buen día, como cada jueves hoy aparece una nueva edición de nuestra revista Correo Semanal Sin duda los sucesos de la parada y las repercusiones políticas del mismo configuran una semana especialmente complicada para la alcaldesa de Lima, Susana Villarán Sin embargo, hacemos hincapié en el día que el Estado perdió el miedo y el imperio de la ley finalmente se impuso en esta zona con la debida discusión de cuáles eran las estrategias más apropiadas y los plazos indicados para llevarlo adelante Sin embargo, cuáles son las perspectivas que se abren para Susana Villarán de cara a la revocatoria que ocurrirá en unos meses y también el trabajo en la ciudad de Lima y las repercusiones que para el gobierno y para la izquierda ha tenido un acontecimiento de este tipo en lo sucesivo También nos ocupamos de otro tema importante como es la manera como el expresidente Alan García cocina silenciosamente su regreso a Palacio de Gobierno en el año 2016 Sin duda una estrategia que irá dilatada en el tiempo pero que ya empieza a mostrar algunos indicadores en el debate público También recogemos la opinión del economista Elmer Cuba cabeza de Macrocónsul quien se pregunta por qué se le revientan tantos cohetes al ministro de Economía Luis Miguel Castilla si no está impulsando reformas de fondo en el país y también diversos análisis respecto a la coyuntura que es importante tener en cuenta También hablamos con Farid Cajat este conocido internacionalista para tratar de desentrañar cuáles son las claves que están en juego en la elección presidencial en los Estados Unidos que tendrá lugar en muy pocos días También una crónica desde México muy colorida acerca de esta controvertida fiesta de la Santa Muerte en un día que se vincula con el de todos los santos Y también en el ámbito local diversos personajes e historias que serán de su agrado como por ejemplo las chicas que integran la Selección Nacional de Rugby este deporte tan rudo pero del cual nos adelantan estampas de un sexy calendario que van a publicar en breve con miras a reunir fondos y prepararse para las próximas Olimpiadas Esto y mucho más Restaurantes, libros, viajes en el número que sale el día de hoy de Correo Semanal que espero sea de su agrado Muchísimas gracias